bienvenidos a otro tutorial cometa hoy aprenderemos el boomerang con un jumbo cobra comencemos lanzamos nuestro trompo y antes de que toque el suelo jalamos la cuerda hacia arriba y atrapamos el trompo con la palma abierta se ve increíble no practicalo varias veces este truco es esencial para los torneos y acrobacias más complejas checa bien el movimiento de la muñeca al jalar la cuerda fantástico ahora que lo has dominado hagamos una variante llamada el túnel utilizando nuestro rey dragón levantamos la pierna contraria a la mano de nuestro trompo lanzamos un boomerang haciendo que pase por debajo de nuestra pierna y lo atrapamos con la palma abierta el trompo deberá quedar girando en nuestra mano felicidades ahora dominas el boomerang y el túnel recuerda dejarnos tu like si te ha gustado y suscríbete para aprender todos los trucos cometa trompos cometa y y y y